Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En este video lo vamos a hacer sobre el uso del palo en sistema a petición de muchos suscriptores. Lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte cómo girar el palo y su uso defensivo en términos de cómo conocer los escudos, el escudo de arriba o superior, el lateral, el frontal y el posterior y cómo golpear o atacar con él. En la segunda parte lo haremos entonces con dos y el desplazamiento. En esta primera parte lo hacemos de manera estacionaria en el mismo sitio y en la segunda parte cómo moverse con él. Pero como tenemos un nuevo instrumento se llama Shambok, es el que vamos a utilizar. Este es un instrumento de origen surafricano. Tengo entendido de que los originales están hechos de piel de hipopótamo o rinoceronte. Tengo entendido también de que ya no es más utilizado por las fuerzas policiales de ese país. A mí me introdujo este instrumento un amigo que es de Suráfrica, que por cierto está cumpliendo en los próximos días 50 años. Felicitaciones, este video dedicado a ti. Esta es la versión sintética. Bueno, es mucho más económica, lo puede comprar en internet. No se daña con el clima, como el cuero que si no lo cuida entonces se seca y se agrieta, se parte. Es económico y tengo entendido que es en muchas jurisdicciones completamente legal. O sea, como herramienta de defensa personal. O si usted tiene una hacienda, una finca, pues lo puede utilizar también en el campo para protegerse de serpientes o para mover el ganado. Es como un látigo semi-rígido. Y esta es la versión de 42 pulgadas, que son como alrededor de 107 centímetros. Y es perfecto para enseñar el uso del sistema, del paro del sistema, porque como es flexible, se ve la energía equinética, como se transfiere de la muñeca, que es la última parte del cuerpo que se contactó con el instrumento hacia la punta. Pues si hacemos esto, ve como la energía equinética se transfiere y en la punta sigue en movimiento. Eso no se puede apreciar obviamente con el palo, ya que es rígido. Ok, comenzamos. La rotación. Comienza desde el tobillo, se mueve la rodilla, a la cadera, al hombro, al codo y de último a la muñeca en una forma de onda. Y el desplazamiento es hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Empezamos con el chamboc por detrás y vamos a enviar el hombro y el codo hacia adelante y la rotación entonces del instrumento es hacia allá. Eso forma el escudo frontal. Delante, rotando hacia allá, forma el escudo lateral derecho y si llevamos el codo hasta el otro lado, la rotación es hacia adelante, formamos el escudo izquierdo. El escudo trasero, me voy a dar vuelta, el instrumento gira hacia hacia allá y lo trae hacia el frente. Ok. Me voy a alejar un poco más. Comenzamos por atrás. Adelante, izquierdo, derecho y arriba. El escudo superior levanta el codo hacia arriba, gira la muñeca, así ya. Cuando hace la rotación alrededor de su cuerpo, cerciorese que el instrumento está bien cerca de usted y esto es para prevenir que su oponente no alcance a agarrarle y tratar de quitárselo. Entonces solamente va a hacer el acercamiento hacia el otro objetivo, hacia el objetivo que quiere golpear, el blanco, a golpear cuando va a atacar. Entonces gira cerca, gira cerca, gira cerca y el ataque ocurre. Pum. Ok. La otra mano aquí, protegiendo la región del cuello. Otra forma de girarlo es hacia arriba. Todo el cuerpo se mueve. Y hacia abajo. Cambio de mano, atrás. Un corteo para mostrarlo. Cambio de mano con el cuerpo. Aparece el operadorasst la eastern define en la otra fruta paraariat. sustained la Hadi guardar un corteo para targeted con 1 o Nochmón al larga. Cambio de mano, cero empuja. Cambio de mano, en gorilla, la Julia. y empuja y a Veleto. Destornada, mm la clave está en el movimiento del cuerpo el movimiento es girando sobre su eje principal igual como la haría sin la herramienta el ataque viene como una ola una onda del tobillo a la rodilla, a la cadera, al hombro, al codo y a la muñeca la mano dominante aprenda primero a operar el instrumento con su mano dominante y cuando tenga control su mano dominante le enseña a su otra mano en este caso yo soy derecho, a la izquierda repite exactamente lo mismo el movimiento es idéntico pero como si estuviese trabajando en un espejo lo que hace aquí lo va a hacer ahora en el otro lado es muy importante poder manejar su otra mano con la misma habilidad que lo hace con su mano dominante porque usted no sabe cuando su mano dominante va a estar comprometida bien sea por una herida o porque la está utilizando para controlar a otra persona agarrando a alguien o algo o protegiendo a una persona importante y lo único que le queda disponible es su mano no dominante espero que haya sido de utilidad es tutorial entonces lo vemos en la segunda entrega donde vamos a operar dos de estos y nos vamos a mover alrededor hacer el trabajo con los pies adiós